...aportarte un detalle. El auto, Charlie, no es un auto de apoyo, es un auto que intenta atropellarlo. ¿Podemos ver el video de vuelta, por favor? Yo no, perdón, yo no veo eso. Ahora te lo voy a justificar, te lo voy a justificar de acuerdo a lo que piensa la policía. Volvamos de vuelta para... Volvamos para atrás en el video, vas a ver. El auto en un momento, cuando arranca lo quiere atropellar al delincuente y le erra, ¿sí? Volvamos de vuelta para atrás, cuando se produce el robo. Ahora van a ver. Ahora van a ver. No, ya pasó de momento. Volvamos para atrás. Pero es muy difícil involucrarse también. Fíjense, fíjense ahora, ¿eh? Está la moto. Le erra, ve que le erra. Ahora va a marcha atrás para pegar y la moto sube a la vereda. No, pero espera, espera, espera. Va a marcha atrás, pero frena ahí. Porque la moto sube a la vereda. Tiene razón. Porque la moto sube a la vereda y después lo corre. Debe tener miedo de pisar a morena. Si yo no quiero embestir al de la moto, ¿sabe qué hago? ¿Hago ping? Está bien, pero le erró, le erró, le erró, le erró, le erró, Charlie. ¿Qué le erró? Ni sube a la vereda. Le erró, Charlie. Le erró. Es una discusión, mirá, es una discusión que en este momento no tiene sentido. Hay una nena muerta de 11 años. Lo que sí tiene sentido. No, sí, tiene sentido. No, tiene sentido porque lo van a descubrir las autoridades policiales. Y la justicia lo van a descubrir. Pero pará, pero hay que decirlo, Charlie. Esto se va rápidamente a dilucidar con la investigación criminal. Rápidamente. Perdón, es lo primero que se investiga es eso. Perdón, pero bueno, la nena tiene nada de mi hijo. Se tiene 11 años y va también al colegio. Me pongo en la piel de esos padres. Perdón, perdón, perdón. No estamos, no estamos, ninguno estamos adjento a esto, ¿entiendes? 11 años tiene esa nena. Perdón, perdón, me quebré, perdón. Es que todos tenemos. 11 años, mi hijo tiene 11 años también. Mi nena tiene 9. Y ellos muchas veces quieren ir solo al colegio porque se sienten más grandes. Es una cuestión de chicos. Esta nena no sé si va sola porque quería, porque los padres no podían y encuentra la muerte de los padres. Vamos a ver, cuando nosotros decimos, nos vamos a trabajar y no volvemos, que podemos no volver porque nos pueden matar por un robo. Acá no pensamos en que un hijo se va al colegio y no puede volver porque la mataron, ¿entiendes? Ese es el tema también. Perdón, pero yo nunca me pasó esto. Pero la verdad que llega un momento que decís, basta. Todos tenemos hijos. Una nena de 11 años, ¿no? Una nena de 11 años. Vos tenés hijos, Ernesto, tiene hijos. 11 años tiene. ¿La edad de tu nene? ¿La edad de tu nene? 5. 5 años. Va al jardín. Va al jardín. Y a mí lo que me mata es ese vecino que termina agarrando a Morena cuando se desmaya, ¿no? Que se termina muriendo de miedo. Ella dio lo que tenía, era una mochila, iba al colegio, era un celular, que seguramente sería un celular viejo. Pero es lo que dice... Un paro cardiorrespiratorio. Claro, se termina muriendo de miedo una nena. No es una nena con problemas cardíacos, es una nena que se murió del susto por lo que le pasó. Daniel. No puede pasar cualquiera de nosotros esto, cualquiera de nuestros hijos. Te pregunto, para los políticos, ¿esto está en la agenda? Lo que pasa es que yo veo que siempre estamos estudiando las consecuencias de algo y nunca nos ponemos a evaluar qué es lo que está pasando verdaderamente en la Argentina. Y yo, como dije hoy, nosotros, políticas públicas erradas de gobiernos de turno, lo que sea, que han provocado que los argentinos tengamos que amontonar. Yo recién venía viajando y la verdad tardé tres horas llegar a en capital por la autopista. Todos a capital, todos a lo que es el conurbano. No tenemos que pensar en una estrategia de cómo repoblar en los contextos rurales de la Argentina, donde teníamos una Argentina donde no había estos vicios, donde había posibilidad de futuro, donde había posibilidad de crecimiento. Bueno, pero esperá, vos hablaste de estrategias, vos hablaste de herramientas. Fernando, te pregunto... Porque hoy estamos evaluando las consecuencias que son las muertes de esta noche, que lo lamentamos todos. Pero yo le pregunto a Fernando, Fernando, cuando vos caminas por la calle, ¿la gente no te dice? ¿Nos están afanando? Obvio. ¿Nos están matando? No, a ver, robando sí, matando son algunos de los casos, pero sí el problema de todos los días es eso, que la inseguridad es que te pueden robar, que te roban, que hay de todo un poco. ¿Y vos qué les decís? Nosotros, obviamente, que sí, nos importa, nos importa desde el principio, invertimos cerca del 10% del presupuesto en temas de seguridad, con cámaras, con patrulleros, con... Es como que no alcanza, ¿no? No, por supuesto, es lo que podemos hacer desde el municipio, además de políticas de urbanización en los barrios más complicados, para que llegue el asfalto, que lleguen las luces, con políticas integrales de más escuelas, más centros juveniles, potenciar los clubes, centros que tienen que ver con el consumo problemático. Tenemos, por supuesto, 1.200 cámaras. ¿Sabés cuál es el problema? Bueno, ponemos, desarticulamos con la policía y con... 1.200 cámaras, 240.000 patrulleros, 160.000 efectivos del Autoy, y es como que sigue pasando lo mismo. Entonces, hay patas que me parece que no se complementan. Uno tiene que ver con la seguridad, propiamente dicho, cuando hablamos de patrulleros y demás. Y otra cosa, tenemos que hablar con la justicia también, tenemos que hablar de la justicia. Porque si este tipo, mañana, que mató una nena de 11 años, entra por una puerta y sale por la otra, seguimos la joda. Bueno, recién veíamos la transparente, Néstor Grindetti y Diego Kravitz suspenden la agenda de campaña, el precandidato al gobernador, por supuesto, de la provincia de Buenos Aires, y el precandidato, ¿la suspendieron finalmente, Ernesto? Sí, señor, suspendieron la agenda de campaña, recordemos que se cerraba un acto multitudinario que iba a cerrar Patrizabur y Néstor Grindetti, pertenece al mismo espacio, Diego Kravitz, candidato a intendente de la NUL, lo suspenden este acto. Lo mínimo que podían hacer. Sí, sí, se solidarizan, obviamente, con la familia. Bueno, y se están reuniendo de forma urgente y se encuentran con los trabajadores del Comité de Crisis para que la Nación y la provincia den una respuesta y garanticen la seguridad en la zona. En un Comité de Crisis, qué interesante. Igual, a ver, yo voy a decir algo que surge rápidamente el análisis, que cualquiera puede hacer. En la Argentina hay 59.000 prófugos. Yo te hago una apuesta, cada uno de estos pibes están prófugos. Tienen antecedentes penales. Sí, también contá cuánta gente debajo de la línea de indigencia y pobreza. No, no, dejáme terminar y vos eso lo contás vos. No hay problema, ni siquiera discutimos. Pero digo, hay 59.000 prófugos en la Argentina. De esos 59.000 prófugos, muchísimos cometen delitos. Nadie habla de una cosa fundamental. Hay esa gente que salir a buscarla, tiene que ir a un penal, y en el penal no pueden estar porque en los penales no están construidos. En la Argentina sí tuviéramos que meter presos. Bueno, empezamos a construir penales. ¿Qué querés que te diga? ¿Para qué? Punto uno. Sí. Punto uno. A ver, esa gente que está afuera, como dice, está al servicio de determinados bandas delictivas. Bueno, pero si vos empezás a meter en cana a todos los que están al servicio de... No caen los que están arriba. Los que mandan el servicio. Yo no puedo hacer nada, pero no tienen mano de obra. Yo le quería preguntar a Morelia, hablaba de la delincuencia en su departamento. Acá hay una realidad, acá hay una realidad. ¿Cómo puede ser que haya delincuentes que se dediquen a robar a una nena de 11 años? Entonces, ese es el límite. Ya está. Pero hay que preguntarse por qué, Charly. Me preocupaba tanto antes si moría una persona de 40 años o de 80 en un robo, pero una nena de 11 años no, viejo. Pero hay que preguntarse por qué. Ya estamos en una cosa que es tierra de nadie. Y el por qué lo tiene que responder la política, aunque no nos gusta hablar de... Sí, ¿cómo no nos va a responder hoy el por qué la política que matan a una nena de 11 años de miedo? Pare, pare, pare. Porque la vida del delincuente no vale, porque no tiene recursos. ¿Por qué la vida del delincuente no vale y la del otro vale mucho menos? Entonces, la política tiene que responder esto. Y para ahí también nos tienen que responder los políticos. Hace dos horas que quiero hacer una pregunta, Moreira, déjame la hacer, por favor. Él hablaba de las cámaras y de las personas de seguridad que están a su disposición y demás. Yo lo que digo es que siempre la policía va hacia un solo lugar que es perseguir a determinadas personas. Porque en un principio, hace unos días, se detuvo una noche entera militante de otro partido por romper un cartel. Entonces, a ese servicio está la policía, digo yo. Esperá, no lo quiero llevar a la parte ideológica. No lo lleves a la parte ideológica. Sí, porque hay muchos policías que trabajan muy bien. Tenemos un candidato que me pueda responder algo. No, pero tenemos muchos policías que trabajan muy bien. Vos lo que pasa es que no podés ver a la policía. No tiene nada que ver. No, no se trata de la policía. Se trata de la policía al servicio de determinados intereses. Bueno, serán malos policías o son delincuentes. Pero hay muy buenos policías también. Entonces, ¿para qué ponemos? ¿Mil cámaras? Porque acá la política no tiene que dar la respuesta. Porque evidentemente no alcanza, no se da basto. Yo no puedo congelar la respuesta. Perdón, perdón. Yo le digo en total sinceridad. Hay un desconocimiento fuerte de lo que es la delincuencia. En la Argentina la delincuencia cambió. En la Argentina no hay más delincuentes profesionales como nosotros conocimos. ¿Qué quiere decir delincuentes profesionales? Personas que cometían, que hacían un cálculo de su vida, un delito. Y iban a decir, vamos a robar un banco, vamos a estar tanto tiempo en Cana. Vamos a hacer tal cosa, vamos a matar a alguien para cometer un ilícito. Y lo pensaban, lo planificaban. Esta gente, esta gente, muchos, son poliadictos. Son personas con graves problemas con el uso de estupefacientes. Pero no es solo eso. Dejame terminar, Sofi, por favor. Sí, es solo eso. ¿Sabés qué es? Es solo eso. Porque cuando arresten estos dos pibes, vas a saber cuando se arresten, porque lo van a agarrar. Dejálos hablar y vas a ver lo que van a decir. Vas a ver lo que van a decir. Vamos a poner dos palabras. Es increíble. Fernando Moreira, gracias por tu presencia aquí. Daniel, ¿te quedás un rato más? Sí. ¿Te quedás un rato más? Gracias, muchas gracias. Sigo indignándome cada vez que veo el video. Sí, claro. Ahora, todavía no hay ningún comunicado, Ernesto, ¿no? Todavía no hay comunicado, pero todavía estos chicos, estos chicos, yo te aseguro que son pibes, son jóvenes. Sí, 18, 20 como mucho. Estos dos pibes están escondidos en alguna de las villas que rodean la capital federal porque saben que en cuanto saquen la cabeza o la policía, o la pasan horrible con la policía o la pasan horrible con los otros chorros. Vamos a decir la verdad. Estamos en vivo y en directo, ya en el lugar está Camila Barral. Camila, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo les va? Muy buenos días a todos en el piso. Estamos desde el Anuso Este, la escuela número 60, el más fuerte, donde muchísimos vecinos, familiares de Morena se acercaron a este lugar bajo el pedido de justicia. Recién acaba de llegar un patrullero, obviamente que la situación se puso muy tensa con la mayoría de las personas presentes en este lugar, porque eso es lo que reclaman, ¿no? Hoy a la mañana no apareció nadie en este lugar para ayudar a Morena. Vamos a hablar con la gente que está presente. A ver, vamos a acercarnos por acá. ¿Cómo les va? Buen día, si así se puede decir. Obviamente es una mera formalidad, apoyando a la familia de Morena frente a este pedido de justicia. Esto sucede todos los días. Todos los días nos enteramos de los vecinos de que me intentaron robar, me intentaron corriendo, metiéndose en las casas como pueden, metiéndose en el auto, saliendo rápido. Es cosa de todos los días. ¿La conocían a la nena Morena? No. ¿Sos vecina? ¿Te acercaste frente a este reclamo? Sí, sí, la verdad que es tristeza porque yo tengo un nene de la misma edad y la verdad que me parte el alma lo que sucedió. Uno piensa que puede ser su propio hijo, ¿no? El que le suceda algo así, va al colegio y obviamente que nadie está exento de que le pase semejante... Tal cual, sí. La verdad que es una impotencia porque no sabemos qué hacer. Pedimos seguridad y que haya más patrulleros en la zona. O sea, mínimo. Mínimo, porque esto no es que sucedió hoy, sucede todos los días. ¿Van a jugar o están molestando en el barrio? Van al colegio. Un derecho. Un lugar súper transitado realmente porque lo estamos observando. En imágenes hay una plaza frente a este colegio. Es decir, donde tendría que haber mayor seguridad, no la ves todos los días. La plaza es también lo mismo. Viene gente mayor a caminar, a correr, le sacan los teléfonos, los revolean con las bolsas, con lo que tienen. Es un desastre. Realmente es un desastre. Acá se tienen que hacer presente todos, que si los, ¿dónde están? O sea, que se hagan cargo, que se hagan cargo de la zona. Tienen un paredón gigante ahí, que está todo abierto, se van por ese lado. No se meten a buscarlo. La policía ya no quiere hacer nada. Realmente es una ironía porque vos fijate que Grindetti, Camila, Grindetti representa a Patricia Bullrich, va a ser escandote de gobernador por Patricia Bullrich, intendente de Lanús. Y son los que, digamos, representan la teoría de la mano dura. Y increíblemente esto pasa en un distrito que uno tendría que pensar que es más de mano dura. Sí, y bueno, evidentemente no lo es. No lo es. Evidentemente no lo es. Dale, Cami, dale con la gente. Esta es la escuela donde iba la nena, ¿no? Cami, ¿me escuchás? A ver, estamos escuchando en este caso, sí, a una de las madres, de una menor también de 11 años, me decía que vivió un hecho similar en este último tiempo. Una vecina del lugar, la criatura venía sola a la escuela a 7 y media de la mañana, viene una moto, les roba, hay un auto que quiere interceptar la moto, no logra hacerlo porque dicen que hubo un disparo. La moto sube a la vereda, casi choca a otros nenes que estaban comprando en un negocio de acá cerca. Es decir, ¿suele suceder esto acá? Las motos están permanentemente robando, desgraciadamente son menores, la policía los agarra y a las dos horas ellos están sueltos nuevamente. No tenemos seguridad provincial, estamos desamparados por la policía del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Esto es una vergüenza, ya hace rato que venimos pidiendo seguridad, hace rato que el gobierno se tiene que hacer cargo. Diego Craves agarró unos motochorros, eran menores, tiene dos demandas a consecuencia de eso. Él tuvo que salir a explicar por qué tenía armas. ¿Usted cree que no es una cuestión, digamos, de la municipalidad en sí, sino que es una cuestión de la justicia? O sea, algo más profundo. Es una cuestión de la justicia, no es nuestro barrio solo el que está abandonado por la seguridad. ¿Dónde está la gente de seguridad? No tenemos patrulleros, hay dos patrulleros solos en la comisaría. Camila Quinta, no da abasto a toda la cuadrícula de lo que es Lanús. Camila, dame un minuto porque ya vuelvo con vos ahí. Un minutito dame, nada más. Una tanda muy cortita, ya volvemos.